El futuro de la profesión pasa por el cambio, pero es que esta profesión siempre ha pasado por el cambio. Para influir en alguien tienes que cambiar al mismo ritmo, como mínimo, de velocidad que ese alguien cambia. El futuro de esta profesión tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos. Como en todo en la naturaleza sobrevivirán los que sean capaces de adaptarse a los nuevos retos, a las nuevas cosas que sucedan. El tren que no debemos dejar pasar es el de las nuevas tecnologías. Está cambiando los medios de comunicación, está cambiando los productos, los hábitos de consumo, las costumbres de ocio, de entretenimiento. En fin, son tan grandes los cambios que se están produciendo como consecuencia de las nuevas tecnologías que yo creo que el que no lo comprenda y haga un esfuerzo por adaptarse está condenado a desaparecer como un dinosaurio. Bueno, para mí el futuro de esta profesión pasa por meternos cada vez más en la cocina del anunciante. Tenemos que indagar en la mente del consumidor y decir, ¿este tío qué quiere comprar? No, ¿cómo le tengo que vender lo que he fabricado? No, ¿qué quiere comprar? Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a la publicidad y a la comunicación podemos hacer ese trabajo fantásticamente bien porque al final somos expertos en saber seducir al consumidor. Seduzcamos desde el producto, tenemos que meternos ahí. Yo creo que ahí está el futuro, a ver si nos dejan. La verdad, no sabría cómo decir cómo es el futuro de la profesión. Creo que ahora mismo estamos labrándonos el presente, el futuro. O sea, el día a día vamos aprendiendo, vamos evolucionando. No creo que haya o que tenga yo la varita mágica como para saber cómo ve el futuro. Creo que tenemos que seguir haciendo estrategias para el usuario o para el cliente muy segmentadas. Así creo en este micro marketing, de decirle directamente a alguien, me encanta cómo se están haciendo ahora los canales de atención al cliente a través de Twitter o a través de Facebook. Veo el futuro como más segmentado, si tuviese que dar una declaración, como más que me hablen a mí, que me hablen directamente. Lo que hay que crear cara a futuro es un auténtico concepto de redes. En algún momento nos especializaremos en algunas cosas y en lo que tenga que completar con otros servicios que me lo dé otra agencia especializada en eso y de alguna forma tengamos una red que soporte la comunicación. Ya lo del concepto de agencia de servicios plenos, de yo hago todo para todos, ya no sirve en absoluto. Y la necesidad de que todo eso se replantee y que realmente se profesionalice y de alguna forma cree ese entramado de gente de apoyo unos a otros, entiendo que es por donde no puede ir el sector al futuro y entiendo que sería el tren que nunca deberíamos dejar de perder. No podemos seguir pensando que las agencias son servicios plenos. Este mundo ha cambiado, señores, y hay que planteárselo de otra manera. ¿Cómo veo el futuro de la profesión? Bueno, yo creo que en sí misma la pregunta encierra cierta conductividad porque yo no sé si la profesión existirá en el futuro. La revolución digital, mucha gente piensa que está para que adaptemos determinadas herramientas para hacer el trabajo que hoy hacemos y eso no es así. La revolución digital lo que va a hacer es cambiar los trabajos que actualmente hacemos. Hay un montón de cosas que están sucediendo, de cómo se maneja la publicidad. Hay iniciativas como AdTribu, todo lo que es el crowdsourcing, que realmente va a cambiar ese panorama. No se puede plantear que la profesión seguirá, será otra cosa. Yo creo que será otra cosa. Y somos en estos momentos, yo creo, incapaces de imaginarlo. Simplemente pensar cómo será la profesión es un síntoma de estancamiento.